Bully Magnets presenta En Bully Magnets ya hemos hablado de la extraña fijación que tenemos los mexicanos con los héroes patrios y sus miembros cercenados. La lengua de Belisario Domínguez, los ojos arrancados de Gustavo Amadero o la mano de Obregón, de la cual hay un video entero que pueden encontrar en la etiqueta de acá arriba. Y hoy quiero contarles la historia de la extremidad perdida más famosa de todas, así que prepárense para... Las locas aventuras de la pierna de Santana. Santana es uno de los personajes más polémicos de la historia nacional. Fue héroe y villano, traidor y patriota, además de presidente como once veces porque bueno, ya saben. Santana, no es un buen presidente, pero no tenemos nada mejor. Santana cambiaba de liberal a conservadora a conveniencia. Era héroe militar, pero pésimo estratega. Pero sin duda, fue un político muy astuto. En 1837 se había tenido que autoexiliar en Veracruz, porque un año antes había sido derrotado y perdido todo el territorio de Texas. También tenemos un video con esta historia más a detalle. Pero justo en 1837 estalló un conflicto con Francia, la llamada Guerra de los Pasteles, que se desarrolló en una batalla muy llamativa en el puerto de Veracruz. Santana lo vio como una oportunidad perfecta para recuperar la popularidad perdida, así que se unió a la defensa de Veracruz. Santana presionó a los franceses a volver a sus barcos cuando ordenó a sus hombres que persiguieran a los enemigos con bayonetas. Todo iba bien, pero los franceses tenían un cañón oculto y en el contraataque mataron a varios mexicanos y a Santana casi le arrancan la pierna. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Soy muy joven y he sido presidente muy pocas veces como para morir ahora! Santana sobrevivió, pero tuvieron que amputarle la pierna. Los franceses se retiraron y Santana volvió a ser un héroe para la nación. General Santana, gracias por su ayuda. ¿Qué podemos hacer para recompensarlo? Solo cumplí con mi deber, pero ahora que lo menciona me gustaría que enterraran mi pierna con honores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen humor tiene usted, general! ¿Qué le hace creer que estoy bromeando? Y sí, y en una escena de lo más ridículo se hizo un gran funeral para la pierna y la enterraron en la finca favorita del general. La victoria contra Francia impulsó otra vez la carrera política de Santana, que fue electo presidente una vez más en 1839. ¡Es fabuloso estar de regreso! Pero la verdad es que extraño mi pierna. Me gustaría tenerla de vuelta. Es común extrañar las extremidades perdidas en batalla. Creo que no me está entendiendo. Dije que quiero mi pierna de vuelta. Y entonces se exhumaron la pierna y la trajeron a la Ciudad de México en medio de un gran desfile militar. La pierna fue paseada en vitrina y llevada a un cementerio de la Ciudad de México en 1842. Al parecer el evento fue una enorme fiesta con música, discursos y loas al presidente. Ya sé que en este país nos gusta fiestear, pero eso de celebrar una pata muerta, como que ya es abuso. La ceremonia ofendió muchísimo a los enemigos de Santana, aunque quedaría registrada como una de las fiestas más locas y raras de la historia nacional. De hecho, sus enemigos lo apodaron como el quince uñas porque, bueno, le faltaba un pie. Aunque en realidad también le habían aputado un dedo de la mano, así que tenía menos. El mausoleo de la pierna se volvió algo así como un santuario al presidente hasta 1844, cuando estalló un motín para destituir a Santana. Se armó todo un caos en la ciudad y como parte de los disturbios, la gente sacó la pierna de la tumba y la arrastraron por las calles de la capital. ¡Ándale! Esto parece más motivo de celebración. Y desde entonces no se sabe dónde quedó la pierna. ¡Ay, mi pobre piernita no tenía la culpa de nada! Pero eso no detendría la carrera de Santana. Varias veces corrieron a Santana y muchas otras lo hicieron regresar porque, ya saben... ¡Santana! No es un buen presidente, pero no tenemos nada mejor. En particular fue llamado a combatir en 1847 en plena invasión estadounidense. Luchó en grandes batallas, aunque casi todas las perdió. Durante la batalla de Cerro Gordo, Santana fue emboscado y tuvo que huir a toda prisa, ya que no adivinan que dejó olvidado. ¡Ay no! ¡Mi pierna de madera! Sí, su pierna de prótesis quedó atrás. ¡Ah! Y por cierto, ya para entonces Santana se había descuidado mucho y era un viejo gordo con cara de sapo. ¡Oye! No pierdes la mitad del territorio nacional sin convertirte en sapo. La pierna de madera fue tomada como trofeo de guerra. Y según cuenta la leyenda, los soldados estadounidenses jugaron béisbol con ella antes de entregarla a su gobierno. ¡On run! ¡Ay, mi piernita! La pierna sigue en un museo de Estados Unidos y aunque México ha pedido que se la regresen, la respuesta sigue siendo la misma. ¡Nada, nada! El que se la encuentra se la queda. Después de la guerra y la pérdida de la mitad del territorio nacional, Santana vivió en la humillación y el exilio. En 1874 se le permitió regresar a México y se fue a vivir a Veracruz solo y pobre. Y según se cuenta, recibía muchas visitas de extraños que le pedían dinero, diciendo que habían sido sus soldados o peor, que habían encontrado su pierna perdida. A su puerta le llegaban huesos, piernas momificadas y toda clase de imitaciones. ¡Encontré su patita, patrón! Eh, en realidad es una pata de pollo seca, pero está bien. Ten dinero, porque me recuerda a Catalina. ¡Su pierna se llama Catalina! ¡Pues claro! ¿O cómo se llama la tuya? ¡Momento incómodo! Y si bien no fue un buen presidente en ninguno de sus once intentos, sí es el que dio la mejor fiesta a alguna de las partes de su cuerpo. ¡Que viva Catalina! ¡Viva! ¿Qué les pareció este extraño relato de la historia de México? ¿Tienen alguna sugerencia? Pónganla en los comentarios. No olviden dejar un like, poner un comentario y sobre todo suscribirse al canal. Es lo que más nos ayuda para continuar con Bully Magnets. Y si quieren dar un paso más, recuerden que pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon para que sus nombres aparezcan en los créditos de los videos. Espero se hayan divertido. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!